Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estos van a ser los cascos que van a lucir tanto el español Carlos Sainz Jr. como el monigasco Charles Leclerc en escudería Ferrari para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos es el primer casco del piloto oriundo de Madrid con escudería Ferrari bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al igual que sucede con las máquinas, para cada competidor siempre es un momento especial el día en que se presenta también su nuevo casco, sobre todo si cambió de equipo y firmó por ejemplo por escudería Ferrari como el caso del madrileño Carlos Sainz Jr. bueno, como sabemos luego de ver el éxito que tuvo el último casco que presentó con la escudería McLaren, Carlos Sainz Jr. decidió seguir incorporando el color negro a su nuevo casco, eso sí también sumando el rojo Ferrari que provocó que visualmente sea uno de los más bonitos de toda su trayectoria deportiva desde que llegó a la máxima categoría bueno, por su parte Carlos Sainz Jr. mantiene algunas de las esencias que le permitieron durante estos años recientes como puede verse a simple vista el corredor madrileño mantiene los colores de la bandera española así como el famoso chibi y su número 55 tanto en las partes laterales del casco como en la sección superior bueno, por último y a pesar de que hace algunas semanas su primer día el volante de una máquina de escudería Ferrari se lo pudo ver probar dos marcas de cascos distintos bueno, entonces Sainz Jr. finalmente optó por continuar con la compañía Schubert en lugar de firmar por Vell una marca que por otro lado sí va a continuar llevando su compañero equipo, o sea el monigasco Charles Leclerc Bueno, por parte del corredor Monegasco, Leclerc siguió en una línea tanto diferente a la de Sainz, el piloto de escudería Ferrari mantiene el rojo y el blanco en sus cascos, que obviamente son los de la bandera Monegasca, colores que representan a la escudería italiana y que a la vez también refleja la bandera de Mónaco, que es obviamente su lugar de nacimiento. Bueno, como se puede ver, Charles Leclerc posee un estilo muy similar al de las anteriores temporadas dentro de la Fórmula 1, presumiendo que su dorsal número 16 en el lateral del casco y las iniciales de su nombre en la parte posterior, además como novedad también se puede ver el logo de la cervecera estrella Galicia, que es el patrocinador que continúa acompañando a Carlos Sainz Jr. en su andadura por la categoría reina del automovilismo mundial. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.